Yo, seguid bien, ey, 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 uh, sick, 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 no sex game Me quieren parar, no puedo parar, me quieren parar, no puedo parar Me quieren ver más, no pienso parar Me quieren parar, no puedo parar Me quieren parar, no quiero parar Me quieren parar, no pienso parar Me quieren parar, no puedo parar Me quieren parar, no puedo parar Sigo subiendo hacia arriba Mami, ya estoy en la cima Me quieren bajar, no voy a bajar Pero dicen que no escucho ladrar No escucho a los perros, me la quieren bajar Yo sigo a los míos y no pagan nada Pero si ganó, no me disgustás Pero si ganó, no me disgustás Me quieren parar, no puedo parar Me quieren parar, no quiero parar Me quieren ver más, no puedo parar Me quieren parar, no pienso parar Me quieren parar, me quieren parar Me quieren parar, me quieren parar Sigo subiendo hacia arriba Sigo subiendo hacia arriba Soy el cabuzo y en el vivo Cabrón, tú eres casi creativo A mí me llaman loki porque estoy más loki Que el puto joker soy nocivo 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 Me quieren parar, no puedo parar Me quieren parar, no puedo parar Me quieren ver más, no pienso parar Me quieren parar, no puedo 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 parar Me quieren parar, no quiero parar